y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romo del rosa bienvenidos a este canal bienvenidos al canal de marvel avengers en el día madre mía que suerte he tenido que he tenido todas las misiones que he cogido hoy son iguales vale aparecemos perfecto no jugado mucho con la vida negra creo que he jugado la parte de tutorial y mi agua o sea que estoy un poco pez de cómo va este personaje vale de hecho fijaros que lo tengo todo con los chimes básicos pero bueno vamos a ver si no lo acabamos mucho o sea en 100% seguro que no lo hago aquí eso ya os lo seguro garantizo desde ya ya que hay una puerta secreta la cual se abre como sí que lo que jugué con la vida negra vale esto cambia algo no cambia nada no tiene balas distintas tampoco sale que haya ninguna caja sé que a lo mejor no hay nada pues me va a costar no sé si la volaremos al 100% ya te digo que va a estar complicado el tema bueno bueno no sé si yo si con la ulti no ha muerto ni uno oye, que espectacular es la ulti de esta, ¿no? ah, vale, ya no han revivido vale, seguimos por aquí a ver si este de aquí nos lo cepillamos, correcto salud uff, lo que me ha metido ahí, loco vamos vale, ha pillado vale, queda uno si, digo yo, queda uno hola, 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 hola ¿qué, qué, 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 qué? vale uff bueno, no me dejan ni usar el gancho ni nada con este madre mía, madre mía vale, salud, 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 salud ahí, perfecto ¿ya? pues rápido que me hizo más rápida, ¿no? esto no ha sido ni 5 minutos pero bueno, por lo menos nos dan equipo si me das equipo otra vez, la repito ojo ojo recompensa la misión esto me ha gustado, ¿eh? esto me ha gustado y que más me han dado un pechito que sinceramente me da exactamente lo mismo pero esto está bien esto está bien vamos a repetirla, loco si me acuerdo cuál es 5 me gustan las misiones rapiditas vamos, me quiero imaginar que me salga como completa en el sector donde esté creo que era por aquí era esta artefacto vale, yo quiero uno que me dé equipo artefacto esa me pone que no llego esta te da cómics artefacto jugar artefacto solo me da equipo esta pero está muy rota y esta es bueno, por un nivelito se lo perdonamos vamos a hacer esta a ver qué tal vale, vale, vale vale iniciamos misión por cierto qué desafíos tiene esta derrota enemigos con eliminaciones ostras, 50 derrota enemigos aéreos con widows bite mordisco la vida realiza evasión perfecta los ataques recibidos y derrota enemigos con la opción disparo automático seleccionada y dónde está el disparo automático será una habilidad espera, espera, espera sí, es una habilidad ya la he visto por cierto el ruido que oís es que mi consola parece un Boeing 747 vale vale lo que voy a hacer es un truquillo que no sé si me funcionará con el artefacto vale la opción disparo automático está aquí es ah, ¿no? no después por aquí tiene que estar no sé no sé cómo va vale a ver si me funciona cosa que dudo, ¿eh? potencia 6 7 potencia 7 ¿ves? ya somos un poco superiores al nivel y así el equipo que nos den también va a ser mejor todo esto nos va a hacer falta ¿verdad? Gracias. ¿Vale? Ejecución ahí. ¿Quién ha caído? Ah, vale. Ah, pues no funciona el truco. ¿Vale? Fijaros en una cosa. Y es que son nivel 7. O sea, los enemigos se adecúan al nivel que tengas. Vale, de acuerdo. Ah, bueno, he subido un punto. Voy a ver si... Encuentro lo de las malditas balas. Requiere lluvia de balas. Y eso requiere nivel 3. Mejora la habilidad de movimiento. Oye, pues esto está bien. Mejora la habilidad de movimiento. Obvio. Obvio. Vale, continuamos. Esto es de aguantar aquí el tiempo este que nos manden. Vale, primero tiro esto. ¿Vale? Luego esto. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a repartir aquí Mandanga de la buena Porque me están poniendo ya nerviosito Vamos, venga, vamos Placa, placa, placa Espérate que aquí hay uno que Está diciendo que lo remate Venga, pim, pam Oye, como mola la viuda negra Compañeros, no la había probado así bien Y ojo, eh Vale, perfecto Cuanto nos queda, mucho Vamos Pasa el tiempo, ya Me tumban Vamos, revivirme, revivirme, revivirme Revivirme, que esto ya está Hombre, Iron Man, Iron Man, confiamos en ti Iron Man Vale, perfecto ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Asegurar la zona Bueno, vamos a asegurar esto Si esto está a reventar de peña Vale Vale Vale, avanzamos Por cierto Eso Voy a hacer eso Para que luego no vaya a disparar Y esté sin balas, ¿sabes? Que puede pasar Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Vale, 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 vale Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Ah, me congelaron Pero eso no tiene área de efecto Vale Vale Vale, por aquí habrá Algo Eh, aquí hay un cofresico Rico, rico Ya decía yo que llevamos muchos Encontrarnos un cofresico Vaya mierda Que me has dado, compañero Pero dame equipo Que no tengo Venga ya Hombre, venga ya Venga ya El cachondeo Loco Loco Y es la beta Ahí hay algo Sí, me das muchos recursos Mucho, todo lo que quieras Vale, vamos a dejarlo Todo vacío Y abrimos la siguiente zona Vale, esto es como dominio Vale, es decir Como dominio de cualquier shooter Tienes que controlar las zonas Así que voy a empezar por esta de aquí arriba ¿Veis? Ahora nosotros controlamos esta zona ¿Veis? Controlada Vale Vale A ver si es Iron Man Tú lo he confundido Loco Vale, perfecto Vale Perfecto Vale Y necesitaba lo de la picadura De la Chisma Que aquí lo estoy viendo Y a dónde vas A ver dónde Vale 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 Aquí que estoy viendo que hay mucho jaleíto No nos andamos con tonterías Vale Nos están quitando A y C Vale B lo controlamos Vamos a por C A por A que diga Vamos a por C y voy a por A Ole que bueno soy ¿Sabes? Puedo controlarse No me das ángulo para Ojo Que creo que esto es equipo Y me vale todo Esto y esto es equipo Vale a ver Vale 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 Ya me dejas esto Y Guantes Ya por fin Empezamos a jugar Vale Sin ventajas Me da igual uno que otro Ah Determinación Resistencia Resistencia Vale Vale Listo Para adelante Vale Siguiente área Oye Oye Esta mision es más larguita Mola Está guay Así es muy fea Así es muy fea Así tiene un punto Es que No me comparas a mi Con esto Por favor Por favor Vale 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 El cofre está aquí Vale 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 Ojo Ojo Chaleco 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 Vale Que poco a poco Hay que ir Mejorándolo Ah que tengo Tengo habilidades Para subir Disparo automático Ahí lo tenemos Ya podemos hacer la misión Por cierto Aquí ya no había más recursos Y aquí Estos son recursos Creo ¿No? No Esto no son recursos Esto Tampoco Vale Perfecto He hecho en falta Que los bosses Que había Solo eran En la En la Al principio ¿Sabes? Vamos a eliminar Los máximos posibles De estos enemigos Para que luego No Estén dando La morguita Vale Ahora ya Tranquilamente Rompo esto Rompo eso Y esto no hace falta Romperlo Perfecto Me he dado cuenta Es que Tiene Viuda negra Si os habéis fijado Tiene como daños De estado Vale Le he visto que tiene Hielo Le he visto que tiene Veneno No sé si os habéis dado cuenta De que Cambia El color del bastón A veces Aparte que hemos visto Que el El ataque De la vida negra Ojo que me congelan Vale 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 Solo queda este En teoría Y misión completa Esta está más guapa Esta está mucho más chula Esta me gusta más Un poquito más larga Y muy variada Y muy variada Y muy variada la verdad Tienes ahí varios objetivos Que hacer Me ha gustado Ole Y me han dado un cinto Para que no se me caigan los pantalones Vale Vamos a ver Venga Le voy a dar un 4 solo Porque si no va a aparecer Aquí ya mucho Tongo Vale Equipo 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 De aquí esta no me vale Así que las molemos Y esto si me vale Lo cual Me hace casi Un set completo De ropa No Me faltan Los brazales Me faltan los brazales Oye Me ha gustado Viuda negra Compañeros Aparte Colecciones que me han dado Otro cómic Ahora salen Mira Ya casi tengo Tengo completos Los de Estos de aquí De aquí Vale Me quedan 4 Y de aquí Me quedan otros 4 Pero casi tengo completos Los cómic ¿Has dado cuenta? ¿Has dado cuenta? Muy guay Muy guay Vale compañeros Espero que os haya gustado Si es así No podéis sentar Adiós arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis Suscritos Compartid este vídeo Si tienes un amigo Muy guay Que dijáis Tío Tienes que ver este vídeo De si o si Y nos vemos En la siguiente Agur Perú